Ese grupo, el vergonzoso grupo de los 2000, ¿quiénes lo integran? Porque nos han sugerido que hay una especie de grupo de familiares muy cercano a estos 16 sancionados, pero también hay otros quienes están en la mira pero todavía no van a recibir esta restricción de las visas porque el gobierno de los Estados Unidos estaría esperando un cambio de actitud para no tener que enfrentarlos, encararlos con esta sanción. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Ese grupo de los 2000 y qué impacto ha tenido en el régimen? Bueno, hoy en la declaración del secretario de Estado, Anthony Blinken, él hablaba no solamente de familiares sino de personas cercanas a Nicolás Maduro, quienes hayan dado, que se hayan visto beneficiadas por la corrupción y quienes le hayan dado sustento a Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. Ahí intuimos que está hablando no solamente de familiares directos de esto de sancionados, sino también de, bueno, todos aquellos contratistas, todos aquellos que han servido en los niveles de corrupción para poder mantener a Nicolás Maduro. Es decir, miembros de juntas directivas, miembros de compañías que han estado trabajando con Petróleos de Venezuela, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver tanto con la corrupción como los familiares de estas personas. ¿Cómo se enteran esas personas que tienen una visa restringida? Y la diferencia entre esto y anularles la visa. Sí, perfecto. Fíjate, hay una gran diferencia entre la anulación de visas y restricciones migratorias o restricciones de visa. Cuando a ti te anulan la visa, tú puedes solicitar nuevamente la visa en cualquier momento. Cuando a ti se te da una restricción migratoria, una restricción de visado, tú no puedes solicitar esta visa hasta que se te levante esta restricción. Pero en el caso de los venezolanos hay algo que lo acompleja, ¿no? Que es que para tu poder, no puedes entrar ni a los Estados Unidos ni a ningún país que utiliza la visa americana como identificación o como sustento legal para la entrada de los venezolanos. En este caso es todo lo que son las Antillas Holandesas, Aruba, Curazao, Bonaire, Panamá, República Dominicana, México, Canadá y otros países del hemisferio, ¿no? Algunos de estos países pueden darte una visa, otros como Panamá, como República Dominicana y como Aruba, Curazao, Bonaire, por sus acuerdos de visados con los Estados Unidos, lo más seguro es que sea más complicado y que sea muy difícil poder obtener una visa nuevamente. ¿Quiénes deberían temer entrar en esa lista? ¿Y qué crees que estén dispuestos a hacer para salvarse? Mira, yo creo que en esta lista todo aquel que ha tenido relación con Nicolás Maduro, con la corrupción, todo aquel que piensa que ha volado por debajo de los radares y que no ha sido detectado. Están hablando de dos mil personas. Dos mil personas, ahí hay muchos números que le puede tocar a cualquiera, ¿no? Si has estado, si eres miembro de una junta directiva de alguna empresa que ha contratado con el Estado, si has pagado algún tipo de coima, si has formado parte de organismos de seguridad del Estado, o incluso si eres familiares de personas sancionadas o que han cometido estos niveles de exceso, creo que deberías tener o preocuparte en que sea objeto de esto. Porque además, esto los Estados Unidos ya lo ha usado, lo ha aplicado anteriormente, lo ha hecho en Ecuador. En Ecuador lo hacían bastante recurrente, últimamente en Paraguay, en países de Centroamérica, y esta acción iba, o en estos casos la acompañaban muchas veces, investigaciones de otros departamentos que te llevaban, era todo lo que era proceso de legitimación, de revisarte cuentas, congelamientos de cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras podías demostrar de dónde venían. ¿Pero tú crees que ellos estén dispuestos, por ejemplo, para salvarse de esa lista, a colaborar con Estados Unidos? Mira, Carla, yo creo... ¿Le empiecen a sonar los teléfonos? Hay un dicho importante que es que no hay nada más cobarde que un dólar, ¿no? Si, por ejemplo, yo fuera un contratista del Estado, que tengo una casa en Orlando, en la que quizás vive mi hija, hice dinero con, qué sé yo, con el seguro social, y estoy viendo que esto puede ocurrir, que además me puede afectar a mí, a mi esposo, a mis hijos, etcétera, etcétera, yo estoy seguro que muchos de ellos van a comenzar a conseguir números de teléfono y que sin duda alguna, todo lo que son unidades de White Caller, del FBI, de muchas oficinas, van a estar sonando sus teléfonos la próxima semana. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVV.